¡Vamos! 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 La cama es poco la lua Sé que me llevo mirando baby Toda la noche Toda la noche Bate loco baby Como si tú no me conocías ¿Cómo yo? Sé que me llevo mirando baby Toda la noche, toda la noche Me da tanto conmigo y como si no me conoces No sé, pero si me quieres Te amas, tú estás reconozada Te amas, yo ando solo con los tuyos de la cara Y con esto que solo va a parar La, 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 la Eran, eh, la, la, a la, cuyo de la cara Y con esto como si no se lo apaga